El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor El Quiroso, con el bendito sol, te vas a hervir con su nuevo amor ¡Suscríbete! ¡Alfato femenino, te no falla! ¡Adivino! ¡Estás perdido! ¡Alfato femenino, te maldice! ¡Infrido con un espelino! ¡Señores! ¡Ya! ¡16 años! ¡16 años! ¡Y este catorce de febrero! ¡17 años! ¡Del único amor! ¡Dónde está este grito! ¡Muchas gracias a todos los fans! ¡Especialmente a todos ustedes! ¡Gracias por todos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Y vai! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias a todos los fans! ¡Muchas gracias a todos los fans! ¡Aquí se mueve! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba Chachaca! ¡Señores! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!